hola buenas hoy tenemos con nosotros el cargador de la marca y volet aquí le vemos la cajita aquí pone pues un poquito y volet quick charge 3.0 aquí lo enfoca bien para ipad, tablets y tal vamos a sacarlo de la cajita y aquí le tenemos el enchufe europeo y aquí tenemos las dos clavijas la rápida que es la verde y la inteligente q smart aquí ya tenemos las características cargador rápido tal input la salida y todo esto como vemos el de arriba va a 6 voltios 6,5 de abajo 912 pero a 3 amperios y 1,5 amperios vamos a sacar el cablecito que lo vemos curioso también porque si nos fijamos aquí estos usb para cargarlo para conectarle aquí y aquí tenemos una salida usb tipo c y si quitamos esta tapita se convierte en un usb de estos normales un micro usb a ver si me quiere enfocar bien esto que no quiere ahí abajo lo vemos vale así que tenemos pues un un doble conector vamos a probar el cargador y vamos a probarle pues que en un tipo c extiendo esto esto lo unimos traigo aquí un teléfono de muestra traigo una regleta le conectamos pues al verde voy a conectar esto en el teléfono el tipo c y a ver aquí así y como vemos voy a tapar un poquito las cositas como vemos aquí pues está el rayito y empieza a cargar así que todo bien aquí le tenemos conectado vale aquí le tenemos conectado muy bien lleva un plastiquito protector y ya estaría así que este es el cargador de teléfonos móviles vale así que nada más un saludo y ya está todo CC por Antarctica Films Argentina